Este video es especial para la gente que lleva tiempo, tiempo siguiéndonos, como lo están leyendo en el título. ¡Somos de barrio, mijo! ¡Hola, carnal! ¡Aquí andamos! Bueno, amigos, y ahora sí tenemos aquí. Vamos a una silla con Veteranos, porque ya están todos esos locos. Dímelo, papi. Veterano. ¿Qué es, papi? Veterano, ¿y la marihuana? ¿A qué horas vamos a hacer? A ver, deje de vuelta. ¿Eran de locos, qué? ¿Qué hicieron a papi? Va, crema, va, crema. Por primera vez, ahí, verá. Ahí está la piñata, verá. ¿Quieres cagar o quieres orinar? No me despeine el pelo, mi hermano. Dejémosle los pelos lindos. Ey, pero si hay alguien que se quiera sentar, siéntense también. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué onda? Mi nombre es Daniel Echeverría. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, amigos, bienvenidos a la segunda parte de esto, que es la reunión de Ale Vesquad, celebrando el cumpleaños de El Veterano, también como una reunión navideña, así que espero les guste. Esta es la segunda parte. Si no han visto la primera parte, ven a verlo para que vean de qué se trata todo esto. Y ahorita continuamos con esta aventura todavía por acá. Nos vemos. Papi, pero tranquilo. Es que voy a hacer algo, bro. Tengo algo. Papi, pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Cuántos años nosotros llevamos siendo amigos? Dale un trago a ella, porque me quiste. Un trago, ven acá. Papi, ¿cuántos años nosotros llevamos siendo amigos? ¿Te acuerdas la primera vez en el cuarto? Claro, papi. Por una gata, papi. Por una gata que va a estar con ella tres semanas nada más. Que quiere ir. Es mi cumpleaños. Una vez al año que nos reunimos, dándole más importancia a una gata. Te cambiaron. Y la gata no puede ni sentarse ahí a conocer a las otras muchachas, a conversar con la dragonesa. Oh, que es la piñata, papi. Vamos, para la piñata ya mismo. Uno de ustedes va a agarrar la piñata y la va a subir cuando yo... Para hacerlo más... Pero, 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 me da la oportunidad. Me voy a... No, pero hay que vender, hay que vender. Me voy a vender, me voy a vender. ¿Dios del panty? Ese no es de Dios, hermano, ese no es de Dios. A ver si lo agarra, porque le dije que le iba a llamar a las 10, no a las 11 y 22. Y está dormido ahorita. Sí, a ver si lo agarra. No lo va a agarrar, pero espera, para que vean. Y él iba a venir. Él iba a venir, lo que pasa es que se enfermó con COVID y le dije que trajera dos máscaras y me contestó dos máscaras, te pasa. Pero me dijo que un compañero del agarró COVID y él cree que él tiene COVID y entonces... O él se enfermó de COVID y Oaxaca. Se enfermó de COVID y Oaxaca y por eso no vino, pero iba a venir. Y yo estaba bien emocionado porque va a haber muchos años que ya no salen los blogs y no viene para acá. Oaxaca, mira. Ayer, gracias por invitarme. Ahí nos vemos primero, Dios. El Oaxaca venía para acá y le dije, pues vamos a hacer una videollamada por lo menos, para que salude a los fanáticos. Pero le dije que le iba a llamar a las 10 y son las 11 y 23. Voy a intentar una vez más, a ver si... Ya está en el quinto sueño ahorita. Ahí está lo miendo. ¡Hacho! Hazme, dale un texto. ¡Cámaré, carnal, no contesta las llamadas, mijo! Vas a ver, eh, así te vas a ir, hijo de toda tu re... Se va a escondar. Se va a escondar Oaxaca. ¡Cámaré, carnal, no contesta las llamadas, mijo! Vas a ver, eh, así te vas a ir, hijo de toda tu re... O muñeco está llamando para atrás, yo creo que está en la puerta. ¡Hola! Ah, espérate, que dice que ponga la cámara. Pero es que la cámara no la puedo poner, no tienes iPhone. Cabrón, blu, es algo guau. ¿Qué pasó? Cabrón. ¿Habla? Cabrón, blu, ¿qué pasó? Cabrón, cabrón. Escuchan de los disparos. ¿Los disparos? Afuera, cabrón. Te me pudieron pegar, me querían matar. Te dispararon, cabrón, afuera. ¿Dónde tú estás? Afuera, te dispararon, cabrón. ¿Dónde tú estás? Afuera, cabrón. ¿Pero estás en el parking o dónde? Sí, voy a esconder, voy a esconder, porque... ¿Estás en el parking o qué? Hablé, pero vamos a esconder, porque... Espérate, ¿dónde estás en el parking? Sí, 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 voy a esconder, porque queremos un tren. ¿Estás en el parking? Sí, cabrón. Voy a salir para ahí ahora, dame un break. ¿Qué dice que le dispararon? Dice que le dispararon, ¿dónde está? Que le dispararon a un muñeco. ¿Qué anda de fuera, dice? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Ya lo mataron? O sea, yo pensaba que estaba ahí... ¿Qué, qué, 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 qué... Yo pensaba que iba a traer otra cosa, una pistola. ¿Qué, qué, 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 ¡Qué abrazo! Está bromeando este de... ¿Quién sabe que te dijo? Llámalo, llámalo, llámalo. ¿Quién le disparó? Está bromeando este de... ¿Quién sabe que te dijo? Llámalo, llámalo, llámalo. ¿Quién le disparó? ¿Que le dispararon afuera? Sí, claro que le disparó afuera dijo. Pero para espantarlo, ¿no? Si no, no te hubiera hablado si le disparan. Yo no veo nada, no veo nada. No creo que sus últimas palabras sean llamarte, bordelón. Parece que él estaba escondido. ¿Oh, sí? Sí, parece que él estaba escondido llamando. Pero aquí ya está la muchacha entonces, ¿no? Está tirando ahí su espantita. Ten cuidado que te entro bien a despeinar. Hola. Traigo pistolas. ¿Qué te dijo que estaba escondido? ¿Dónde estás, loco? Estamos afuera rápido y tengo la pistola aquí. ¿Ready? ¿Dónde tú estás? Estoy bromeando. ¿Que estás bromeando? Sí, cabrón. Pero me encantan que son Ready. Están ready para los míos, cabrón. Pero los cabrón, ¿me entiendes? Los Illuminati. Es lo que me gusta a mí. Que están para mí. Papi, yo que salgo con la pistola para afuera y todo, papi. Yo ya la tenía ready, papi, ya, para salir a la guerrilla de mi hermano. Está bien. Viene, viene, viene. La verga que nos mantienen, perro. Estábamos toda la banda aquí, ya ready para la guerrilla de mi hermano. ¿Ves cómo están conmigo? No tengo que ir a matar. Sí, de rayos. Lástima que no tiene ni una bala. Dale, papi. Yo vengo bien, mira. Bien cortado y bien quemado de la cortina, güey. Me le subí, güey. ¿La subiste todo? Sí, pero la facilidad con la que tú la subiste yo no, güey. Yo con los pies tenía que hacer un workout. Uy, uy. Uy, uy. Ah, perro. Ah, perro. Estás haciendo ejercicio. Oh, sí. Ya ha viento un tiro, por lo menos ya. No, no, no. El aire, güey. Ahí va a caer, ahí va a caer. No más, ahí va a caer. Si, ¿qué va a caer? Loco, no le va a pasar lo que le pasó a M&M. Sí, para un huevo. La vagina, cuidado, papi. No, con esas veintidocitas te ahogas. No, papi, pero estas balas son las que te explotan adentro y se te meten por toda la sangre. No, contigo, esas te meten y se te cierra la herida y te ahogas por dentro, güey. Sí. A ver, hay que cargarle. Ahí tira el ala. Yo creo que... Aquí era... El Oaxaca estaba llamando FaceTime ahora, a ver. Papi, ¿por qué no viniste, loco? ¿Por qué no viniste? Gran bigotón. Empezó a cocer, empecé. Lo voy a contar ya desde acá, la verga. Espera. El COVID más. Un poquito mejor. No, lo que pasa es que el muñeco nos hizo una broma diciendo que le dispararon de afuera y salimos todo el combo, mira. Todo el corillo, aquí estamos, mira. Todo el combo, vinimos a... ¿Qué onda? A baquearlo. Y después me dice, no es una broma, estoy en mi casa ya. Y yo, ay, no chave, loco. Estamos aquí. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda haciendo? Papi, gracias por felicitarme el cumpleaños. ¿Y 65 o cuánto? Papi, 65. Sí, papi, 65. ¿Qué están haciendo eso con ellos de arte y tal? De mi compa, la momia, no vas a estar hablando, eh. De mi compa, la momia, no vas a estar hablando, eh. Ya toman pa' allá que pa' acá, luego. Guarda eso, veterano. Uhhh. Se metió un tiro ahí en la mierda. ¿Ya pusiste las alabanzas de trap o qué verga? Cuando llegue a casa deja arrepentirme de los pecados, ¿viste? ¿Qué iba a decir, güey, por la puta cabra? ¡Arrepiento de dolor! ¡Arrepiento este espectador! Papi, es que por lo mío hay que... Uno da la vida, papi, estamos en guerra todavía. Dile que tú eres el vengador. Papi, está bien, güey. ¿Cuánto cumple ya, neta, güey? ¿Cuánto cumple? 38, papi. ¿38? Chau. ¿Estás morrillo? Chau. 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 Mira cómo estoy. Mirga. Ya está pelada la situación. Está pelada la situación, papi. Siente como mi huevo cuando... Cuenta la historia que si le tocas la calva te da... 10 años de buena suerte, papi. 10 años de buena suerte, papi. Mira, en un jeep, no... Pregunte por qué. ¿Qué? 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 Hay una disculpa que no pude ir, pero traje un poco de... No, nada, ni mierda. Disculpas. Sí, así está tenés que venir. Mira, ahí está. Seguridad. El crema. Dímelo, Alex Rose. El Johnny. ¿Dónde estás, estúpida? ¿O nada, estúpida? Mira, ya. No lo ha conocido, pero los de Vive la Vida Gang están ahí, que... Son unos chamaquitos que le meten duro ahí. Sí. Le acabo de violar la cara. Así que me violaron los labios. A ver que allá nos reunimos. Era hoy, babosa. A ver si no le dice, hey, ¿qué están haciendo? No, wey. No, wey. ¿Qué, wey? Mejor que estés ahí tosiendo, wey, mientras estás acá celebrando tu cumpleaños, wey. Te hubieras puesto bozal, wey. Te hubieras puesto un condón en la boca, papi. Ahí traigo, ahí traigo cotes. Pero ahí estamos, wey. Feliz cumpleaños, wey. Feliz 70, wey. Dale, papi. Gracias. Gracias. Eh, wey. Ahorita ya lo vamos a envolver, wey. Para dejarlo a dormir, wey. Como las momias. Mira. La momia parte 4, papi. Viene por ahí. Ahí anda en el carro. Está adicto a la zorra. Vamos para afuera. Está adicto a la zorra parte 2. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nos vemos pronto. Dale, papi. ¿Ya quieres colgar? Sí, ya. Ya lo descubrieron. Dale. Vamos para allá adentro, entonces. Vamos a hacer líneas de cocaína. O sea que estoy viviendo la vida del cristiano, pero si un amigo mío está en una situación de vida o muerte, pues yo voy y lo defiendo. Y que Dios sea mi juez después de eso, tú sabes. No, para que puedan subir y bajar. No, con esto lo que voy a hacer es que con esto la voy a poder mover para los lados. Así que puedes luchar. Pero agarrala aquí. Así que puedes luchar. No sabía inglés. No sabías que sabías inglés. Bilingüe. 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 Seguridad. Bilingüe. Bilingüe. Bilingüe, pero déjame situarme. Bilingüe Isolde. Bilingüe Isolde. Bilingüe, joder. Bilingüe. AQUÍ EN LLEGAR AQUÍ overhead Me hay que darles vletos Más o menos puedo saber dónde está porque escucho tu voz. Ahí está, ahí toca. ¡Ah! ¡Mira el rayo! ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Dale con todo! ¡Mátala! Para el otro lado. Ahí, 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 ahí. ¡Ea! ¡Casi! Más, más, más para atrás. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Eso, ahí! ¡Eso, ahí! ¿Quis, qué...? ¡Protejeme, señor con tu espíritu. ¡Arriba! 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 ¡Vale, ¿ahí? ¡Vale! ¡Ay! ¡Ahíii! ay 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 la izquierda ay 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 ya la rompiste ya la rompí ya me quito la banda ya mira donde estas la verdad pero no va a agarrar los regalos si a los regalos ¡Wow! ¡Está bonito esta tucera, bro! Señor papi, la Biblia. ¡Nuva! ¡Uff! ¡Cállate, mi Lord! Lo que siempre pido en las oraciones. ¡Fufeada! ¡Ah! Está chévere, ¿verdad? ¡Fufeada, sí! ¡Una pulsera, ¿verdad? ¡Con la cruz! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bonita, ¿verdad? ¡Está mi aventura de esta tucera, bro! ¡Esta es mi! ¿Quieres hacer una cruzita, bro? Hay amarillas, negras... ¡Oh, eran varias, entonces! Ya se las había llevado todas. ¡Seguridad para venderlas! Sí, voy a ir a la pulga para venderlas, creo. ¡Pero no las rompan! ¡Tiene que traerlas para abajo! ¡Seguridad! ¡Levántalo, güey! ¡Seguridad, levántalo! ¡Eso, cabrón, güey! ¡Ahora está ansiando! ¡No pesan nada, güey! ¡Tú, de algo sirven los esteroides! ¡Esta camarita está... ¡Oh, me estás siguiendo! ¡Sí, sí, como si nada! ¡Pero aquí no pesas nada! ¡Tienes play de así, güey! ¡Tienes que cargar con tus piernas! ¡A ver, otra vez! ¡Uuuuuh! ¡Mire, se ve así como un chaparrito! ¡No sé cómo que...! ¡Estoy chaparrito! ¡Oh, bueno, sí, sí, sí! ¡Pero ya levántate, bro! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cuándo has prungas pieles? ¡Mira, güey! ¡No, ahí está ahí, está ahí! ¡No, ahorita no lo porcarga, me frega! ¡No te dejo una ahí también, Montezuma! ¡Montezuma! ¿Qué es eso, güey? ¿De qué país tú eres? ¡De México, güey! ¡Papi, pues Montezuma es uno de los dioses de México, papi! ¡Montezuma! No te ofendas, que yo siempre le pongo sobrenombre a los camarógrafos, ¿verdad? ¿Ya los conocías? ¿Sí o no? Creo que una vez los conocí, ¿verdad? Sí, con los camarógrafos en su cuadro, güey. Y las drogas aquí ahora. No, papi, ya esas fiestas ya no las tiro, ya esas fiestas ya no las hago, papi. Antes yo hacía fiestas donde ponía en la mesa ácido y cosas así, pero ya no. Ahora no, ahora mensajes de paz. ¿Quiere decir que los mensajes de paz que buscaba eran los de paz, 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 paz? ¡O primero regalito, papi! Desde aquí ya veo que está bien duro. ¡Peto! ¿Qué se siente? ¡Era la banda que se pega! ¡Esta no trae nada! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Chopapita es bien rico! ¡Ah! ¡Es lo que pesa veterano! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Tienes un pátalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Le recuerde después! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ahí ya está! ¡Pero, coño! ¡Nos, coño! ¡Está muy atento! ¡Eso está calentando! ¡Eso está calentando! ¡Eso está calentando! ¡Eso está calentado! ¡Eso está calentando! ¡Papu! ¡Eso está calentando! una de boxeo entre ellos dos la tienen muy chiquita wey esta como las de instagram este esta como perreando esta como perreando